hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y que está pasando mis queridas armas chismosas hoy les traigo un nuevo chismecito de la empresaria multimillonaria y todopoderosa sol león que en días pasados público un vídeo presuntamente y supuestamente donde deja ver su rostro sin ningún tipo de filtros pero tal parece que el propósito que tenía la empresaria multimillonaria con este vídeo no fue el que ella esperaba ya que la ola de críticas que le llovió en comentarios no se hizo esperar y es que la gente en redes sociales y más con esta señora está pendiente de cualquier mínimo detalle para hacerles fuertes críticas a continuación les voy a dejar con dicho vídeo y saquen ustedes propias conclusiones y si logran ver lo que mucha gente vio en redes sociales por favor déjenlo en comentarios no filtro dolly pues sin filtro cero cero filtro y la iluminación x de aquí de mi cuarto la verdad que yo no me hago nada de mi cara lo único que me hago es botox y muchos tratamientos para la piel y pues no sé con los años como que uno va cambiando la verdad amo mi rostro no cualquiera sale sin filtro y con bien poquito maquillaje hay mis queridas almas chismosas y con lo que no contaba la empresaria multimillonaria es con la ola de fuertes comentarios que le iban a llover en este post a continuación les voy a dejar con algunos que me llamaron la atención y bueno gente y ustedes que piensan al respecto de todo este chismecito será verdad mentira o chisme que la empresaria dejo ver su rostro sin ningún tipo de filtros este será su rostro natural que le dio la mano de dios o el rostro que le dio la mano del cirujano amanecerá y veremos a mí algo que si se me hace muy raro es que la empresaria deje ver este tipo de detalles como sus dientes sin lavar cuando ella presume en redes sociales que tiene un equipo encargado de sus redes sociales será que lo hizo a propósito para tener más tráfico en sus redes yo los leo en comentarios por favor no se olviden de regalarme un like y será hasta una próxima ocasión y muchas gracias por ver y